¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tras muchos rumores y especulaciones, Michi Renau y Danilo Carrera decidieron romper el silencio y revelar el verdadero motivo de su ruptura. Sin embargo, ante la gran química que aún poseen ambos, el actor fue cuestionado acerca de una posible reconciliación. Por eso y te presentamos la respuesta de Danilo Carrera al preguntarle si volvería con Michi Renau. A unos días de dar a conocer su ruptura, Michi decidió realizar un Instagram Live para explicar el porqué de su separación con Danilo, revelando que aunque se ama, no tienen los mismos planes de vida, ya que ella quiere formar una familia. Queremos cosas distintas, yo quiero una familia, hijos y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en el proceso y yo creo que ya estoy en el bien edad de hacerlo. Yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia, reveló la actriz. Por lo que Danilo detalló que dentro de un par de años podría estar en sintonía con Michelle, aunque espera que tal vez en un futuro puedan realizar todos los planes que tenían como pareja. Quizás si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos, expresó Carrera. Sin embargo, durante una pequeña entrevista con el programa Hoy, Danilo no dudó en halagar el talento y la increíble persona que es Michelle. Hay muchísimo amor, es una mujer a la que admiro muchísimo, una mujer con la que me siento bendecido de trabajar, una mujer con la que me siento bendecido de tener en mi vida y es una persona mágica, increíble, generosa, madura, es de otro planeta. Michelle es hasta me emociono, expresó muy feliz el actor. Y tras las emotivas palabras de Danilo, la reportera preguntó si realmente han terminado, a lo que el actor expresó entre risas, pues no viste las redes sociales, por lo que el ecuatoriano explicó que nunca podría hablar mal de Michelle después de haber conocido la gran persona que es. Cuando encuentras a una persona tan especial como ella, nunca hay nada malo que decir, aseguró Carrera. Pero las cosas cambiaron cuando la reportera preguntó si existe alguna posibilidad de una reconciliación entre ambos, por lo que Danilo prefirió omitir la pregunta. Ya no hablemos de eso, pregúntame otra cosa, expresó el actor. Así que parece ser que muy posiblemente Danilo y Michelle ya no regresen. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.